Y yo la voy ya a cortar Ramírez 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 Menta, mente. Menta que mata ¡frovate! ¡Le mando, le mando, mando la niña! Ta, ta, ta ya justa ja justa Ta, ta, ta ya justa ja justa Menta, meta, meta que mata ¡frovate! ¡용ando, mando, mando la niña! Ta, ta, ta ja justa ja justa Por repetir, el intake ¡świad you this!! Emociones, y anda Que me vaya el día y de todo me metí Cuando piste un vijete dentro del corazón Yo dije que me pasa, me pico un canal Me pico un camarón en la narguita Me pico, me pico, me pico la narguita 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 Me pico, me pico en la guitarra 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 Ahora entonces, señores, que llegó la corochona llegó Chabelita y como lo ve, como lo ve, como lo ve, como lo ve Ay, Chabelita La chile se ha hablado sabroso Dime casa llora al río y me su��고 mi quito cuando te subes los que esté dentro del corazón Y yo dije que no el galaxies me pico un animal Yo tengo camarón en la guitarra, me pico Del picán, del picolón, al서íca, me pico Me pico, me pico la guitarra, me pico Me pico, me pico la guitarra, me pico Me pico la guitarra, me pico Me pico, me pico, la guitarra, me pico Me pico el camarón, pes immorrorro Me pico el camarón, pes immorrorro Me pico el camarón, pes immorrorro me pico, me pico la guitarra Me picó la narguita, Me picó Me picó la narguita, Me picó, me picó La narguita toparó Un saludo para la página, Guillermo García. Dos dólares de Sacopa. Ahí para Silma García. Ahí para Guillermo García. Ahí para José Dina Chichich. Esto para el amigo Gregorio Pablo. Esto para el Tereo Chichiménez. Esto para el Tereo Chichiménez. Para el Tereo Chichiménez. Para el Tereo Chichiménez. Hoy, luego es el apagón, porque luego viene este agarrón. Un baile de guión gastaba, un baile de guión gastaba, un baile de guión gastaba, por lo tanto lo que pasó. Todito te salieron, todito te salieron, todito te salieron, señores que me cansó, mayor. Las cosas acaban de malas, las cosas acaban de malas, las cosas acaban de malas, por oír el rapamón. Las cosas acaban de malas, las cosas acaban de malas, las cosas acaban de malas. ¡Gracias! 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 Salve las conoces por él Solo la conoces Después de Ademas Su marido dice ella no se tiende con ella Y a llevar baile se compra la botella, y a llevar baile se compra la botella Y en la banda son las primeras canciones, y la que no recorrego busca bailador Y la que no recorrego busca bailador, la gente la mira y así te va a gritar Bravo, bravo, llona, nadie se puede igualar, bravo, bravo, llona, nadie se puede igualar Y a la cancha, y a la gente, y a la que la tierra, y a la que la gente, y a la que la gente, y a la que no recorrego busca bailador Buena soyita musical señores El amigo Macario Jimón, una bailada de hoy a la María Molina Compadre, Rolando Alonso Ortiz Felicidades Compadre, Miguel Ángel Leclar Contar el espejo en la famosa persona Tornada conoce con el apodo de Yona Tornada conoce con el apodo de Yona Tu marido diseño en la famosa persona Que la lengua al baile expoco a una botella Que la lengua al baile y se compro una botella Tornada conoce con la primera canción Y la cronada le gusta el volador Las cronadas le gusta el volador Las generas que regresan a negarte Nuevo la Che es un T y letra internal Nuevo la Che, vamos y la gente puede igualar Tornada conoce con el lente deioni Tornada, Ana, Ana, Ana ¡Ah, ah! ¡Pero que le se me ve! ¡Pero que le se ve! ¡Pero que le droga! ¡Pero que le droga! ¡Pero que le droga! ¡Arriba yo! ¡Arriba! ¡Migachona! ¡Arriba a ti! ¡Migachona! Música Por el territorio se mueve todo, nadie te puede quedar sentado Por el territorio se mueve todo, este es el malé de tu canazo De tu corazón, de tu corazón, a todo el mundo es por el atletiado Por el territorio se mueve todo, nadie te puede quedar sentado Por el territorio se mueve todo, este es el malé de tu canazo De tu canazo, de tu corazón, a todo el mundo es por el iniciador Ahora todos dicen, ¡one, two, three! Bailemos con el que está, bailemos con el atón Bailemos con el que está, bailemos con el corazón Bailemos con el que está, bailemos con el corazón Bailemos con el que está, bailemos con el corazón Por el territorio se mueve todo, nadie te puede quedar sentado Por el territorio se mueve todo, este es el malé de tu canazo De tu corazón, de tu corazón, a todo el mundo es por el atletiado Por el territorio se mueve todo, nadie te puede quedar sentado Por el territorio se mueve todo, este es el malé de tu canazo De tu canazo, de tu canazo, a todo el mundo es por el atletiado Ahora todos dicen, ¡one, two, three! Bailemos con el tocan, bailemos con el atón Bailemos con el tocan, bailemos con el tocan, bailemos con el tocan Mm Como lo bailan Como lo bailan Como lo baila ai Mira a donde estan los hombres там arriba en la mano des de los hombres Hey, 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 hey ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos a su patito! ¡Voy para la familia Sacavías Cadiz! ¡Voy en el carro! ¡Voy por otro lado! ¡Siempre manejo! ¡Voy en los cuidados! ¡Voy en el candor! ¡Voy en el candidato! ¡Voy en el perro! ¡Voy en los cuidados! ¡Voy en los cuidados! ¡Voy en los cuidados! ¡Voy en frente! ¡Voy en los cuidados! ¡Voy en los cuidados! ¡V lesson todo! ¡Vamos a tomar un gran ritmo! ¡Voy en los cuidados! ¡Ficheros, self-terrorismo… ¡Ahora! Adrás Con derechar, con frechar, con frechar, con frechar, con frechar Correciones de chivitas Con derechores amigos de participants de la familia Cipián Teniendo los cimientos 313 Venimos la corrección Yox Benita No voy a mi perro, voy a todo lado, que viste de manejo, pero cuidado Voy a ir tomando, vamos a mi peco, por ahí que no falta, vamos a ir por ahí Voy a ir asistiendo, voy a chocar, ahí voy a la capri, voy a ir por ahí Voy a ir a todos, voy a bailar, voy a ir a este ritmo, vamos a sequear Voy a ir a todos a quemar Puedo de orejar, vamos granddad, vamos granddad, vamos granddad, vamos granddad Baixados de Zarmuan bienvenidos, Vivenmos El Correio 16, de Marcos, de Río Blanco, de Río Blanco, el famoso Cheto, Domingo Ramos, la queta de las Sustenas, por acá donde acompañan los amigos de las Sustenas, 1 y 2. Así que bienvenido a la queta de Calquil, la queta linda de Chimalacuá. Los Sustenas se topen sin dos. ¡Hoya, chiquisita! Los ustedes narcan un gusto de susijo ser o no. A ver que Gary Virginias! A ver que Gary Gallencias, a ver que Gary Rosely, a ver que Gary. A ver que Gary Miranda, a ver que Gary Geronimo, a ver que Aирen Alonso. A ver que Gary, Jesús, a ver que Gary II. Pero a pensar, ¿cómo está? Otra vez, salió la lucha desde el cielo Y volver, hoy me sé que yo me voy Tengo que vencer con mi soledad Venme a ser de mar, venme a ser llorar Hoy me tiro solo con mi voluntad Para amar a alguien que me seje con amor Si me encontraré una ropa que me deja dar Vamos ver, que me deja que me asustar Delusión en tu mano, que de tu razón Me encontraré por alguna razón Tienes que ser de lo que no quiero Un gato que aborrezco toda la que se amará Dime la mía, dime dónde estás Te voy a dejar en tu lugar, tú estás Dime la mía, dime dónde estás Te voy a dejar en tu cuerpo brazar Mi vida mía, dime dónde estás Te voy a dejar en tu lugar, tú estás Tu vida mía, dime dónde estás Te voy a dejar en tu cuerpo brazar Y dónde estás, chiquitita Por lo que disminuyen para la chiquitita Uno, hay chiquitita Producción en la chiquita Uno, uno, chiquitita La comina de Pascuales Los honros señores, se ha pasado todo bien Contraver, salvo mucho de un sincero amor Tengo que, que hoy me suena mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me sé, me mantén, me sé llorar Hoy vestido solo no tengo frutas Para amar a alguien que te sienta Sembraré una roca que me regalara Para volver Que me gusta que me asustará La ilusión en vaga que de tus razones Me encontrarás por una muy buena razón Y me interesa verás que no quiero jugar Que aburren con todo lo que se ha malado Divino a mí, dime dónde estás Que no me dejan de tu lado besar Divino a mí, dime dónde estás Que no me dejan de tu cuerpo besar Divino a mí, dime dónde estás Que no me dejan de tu lado besar Divino a mí, dime dónde estás Que no me dejan de tu cuerpo besar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Martín Pascual Allá tenemos para el 8 de mayo Allá El Chonzabinche, señor Ahí nos invitamos a la gente linda Ahí está la gente La gente se pertene Y ahora estoy con un besito Más No mire, chaval Gente linda de Sancho Chabá Eso Yo soy soltero Con carros nuevos Y con dinero Lo suficiente Yo soy soltero Con carros nuevos Y con billetes Para lo que quieras Yo soy soltero Con peritos hoy A donde quieras Sin problema voy Yo soy soltero Con carros nuevos Y con mi peca El sol Yo soy soltero Con mujer viejo Eso muy cierto Pa' que lo quiera Yo soy soltero Con peritos hoy A donde quieras En samuel know Hoy Me falta Yo soy soltero Un panchanguero, un entreno y alegre, un entreno soy Yo soy soltero, con mucho cuero, hago desagón porque al que te entreno Yo soy soltero, un entrenito soy, a donde quieras soy el ordenador Oye, mami, y soy solterito Yo soy soltero y con dinero, no es suficiente para dar mi ruero Yo soy soltero, con carros nuevos y con billetes para lo que quieras Yo soy soltero, un entreno soy, a donde quieras es Everything do I want Amigos amigos, por acá Lucione González, gracias por esa invitación, yo nos había dado algo para un refresco por acá. Lucione González, en este repuesto nos vamos a Cualco, por acá nos acompaña. Nuestro amigo Julián Gutiérrez, Lucione Gutiérrez, gracias también, siempre nos invita por unos monstros. Nuestro amigo desde Estados Unidos, Apolunio Puzabán, nuestro amigo Eusebio, a toda la familia, en nombre de los miles, gracias mis amigos, por siempre. Ayer fue a María González, gracias a los 150 que estáis, gracias mis amigos y amigas. Vamos a Cualocho de Azucena. ¡Vamos esto! ¡Ey! 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 Tengo la sanguina. Amigos de los abuelos La familia picotra, sabrito, sabrito Y atentivo Muy bien, Amigos Cristo Moviendo las caderas, moviendo las colitas Bajando todo el cuerpo, enseñando la tranquila Moviendo las caderas, moviendo las colitas Bajando todo el cuerpo, bailando la solita Y como lo bailan señores, como lo bailan, como lo bailan Amigos, como lo bolsa, como lo bolsa Francisco Rodríguez Y como suena Fiesta Tiene una ¡Gracias! La Chinita ¿Cómo? Producción La Chinita ¿Penienes la uno? Chinita dos ¿Penienes otra cosa? Y para Reina Raimundo ¡Ey! ¡Ey! Un saludo para Maxi Mequilla y para Natillo Producción es Gutiérrez ¡Oye! ¡Buenos señores! ¡Salud sin! Para Manuel Paspañ cíl! ¡Hala Família Picoño! El primeiro folks do terror que han tenido de la cumbre xN ¡Esoy! ¿Poía? Vocem antes a una familia Paspañ Poncepita desde Chipito Feliz cumpleaños señor, ya nos invitamos con Soita Música A veces que tú te vistes de orgullosa, de orgullosa Y a veces no, y ahora estoy en la etapa, paulita Y a veces, a veces, a veces, me persigue tu recuerdo Y por más, se me escondaba conmigo Y entonces, es cuando me suena añadir El luceo se convierte en mi herido Ay amor, sabes esto, a ver el sueño contigo y a veces no A ver el sueño con la otra y otra A ver el sueño contigo y a veces, a ver el sueño contigo Y a ver el sueño contigo y a ver el sueño contigo A ver el sueño contigo y a ver el sueño contigo y a ver el sueño contigo y a la etapa, paulita Ya no, que te te sé, mi perdiación Y lo que no, solo porque está bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más, que me encanta hablar contigo Y entonces, es cuando pienso extrañar Y el deseo se comete mi perigo A veces, a veces, a veces ¡Eeeeh! ¡Exacto! ¡Vivemos entonces! ¡Vivemos entonces! ¡Vivemos a los amigos de allá en la Unión Americana! ¡Para Evelyn Murray! ¡Vivemos a Evelyn Murray! ¡Así que para todos ustedes, salimos a la gente linda ¡Está bien! ¡Vivemos a la gente la que le hagan! ¡Eso! ¡A bailar! ¡A vosotros a ver! ¡Sabelita! ¡Abre el espacio, señores! ¡Abre el espacio, por favor! ¡Abre los amigos! ¡Apadito de ahí, por favor! ¡Abre el amigo Kelly! ¡Abre el amigo Kelly! ¡Aa abadito de ahí, por favor! ¡Vamos ahí! Sí, pero por ahí le lo ve, le lo ve, Victorio Velázquez, jugando ahí a Luis Gutiérrez. Dice que con la madrosa le explico con el alma, el alma no le llegó, me encontré hoy en la calma. Dice que con la madrosa le explico con el alma, el alma no le llegó, me encontré hoy en la calma. Dice que con la madrosa le explico con el alma, el alma no le llegó, me encontré hoy en la calma. Hoy sí, hoy se vieron. Dino, doña Isabela. A ver a doña Isabela Morales. Dino, doña Isabela. ¡Vamos! ¡Gracias! Amigos de Centro Portacuenzo De conocimientos, amigos de diferentes lugares Ya está en este mismo lugar Un salón muy especial ¡Ay, perdón! ¡Un saludo! Oye, Ramón ¿Eh? ¿Cómo quieras que te quieras? ¿Y tú no me quieres, tu grato? Si nunca te has querido Si nunca te voy a querer ¿Y cómo quieras que te quieras? ¿Y si nunca me has querido? ¿Cómo tú no sabes hoy en día? ¿Luego en un choque y en su ruido? ¿Y cómo quieras que te quieras? ¿Y si nunca me has querido? Cada día se te nota Lo que nunca me ha querido Yo lo que quiero saben Que lo que eres a mí Y tú no te quieres de mi dinero Es solo eso Y como siempre te voy a quedar ¿Y si nunca me has querido? ¿Tú no sabes, vida mía? Lo mucho que hayas perdido Y como será que se queda Y si nunca me ha perdido Cada día siempre nota Lo miedo que me ha perdido El que quiero saber que no quieres ser mí Y como será que se queda Y si nunca me ha perdido No sabes ni de mía Lo mucho que hayas perdido Y como será que se queda Y si nunca me ha perdido Cada día siempre nota Lo miedo que me ha perdido Pero que vos sabés que no va a querer ser mí ¡Au! La gente de Cicot Sector 2 Hay un amigo cantenario por acá Que acompaña a los amigos de Cicot Sector 2 ¿Cómo vamos con esto? ¿Compreciendo? ¿Compreciendo? ¿Dónde está? ¿No? Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola hola Hola, hola, hola Hola, hola También nos hablamos de toda la familia Los amigos de Lorenzo Picornio Don Mario Picornio Ahí para Candelaria de La Cruz Vamos ahí Ahí para Marcimilano Pérez Para Miguel Rallio Océñay en Coyabá Para Noman y González Ahí para Emily Morroy Vestadito Camacá De los cimientos 3 cruces De Morio Pablo Y Rubén Sordona Valdomero García Ahí para Polonio Puntaban Para Rabguinia Guilla' Pero todavía eran tus amigos, seguían a través de las lucianes, la chinita Vamos a ver esto ¡Suscríbete! 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 Corina, Romanaque, corina, pom, 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 coinilla, pom, pom. Corina, Romanaque, corina, pom, 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 colina, pom, 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 colina, pom, maraday. ¡Ahí, Martorina! ¡Fusiones! ¡Milanda! ¡Gracias! 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 ...un so dato RaidenBS ¡Gracias! ¡a continuación! Con Colocio Con Luché Los amigos de Teco son Otros dos Ramalópez con él Más información www.yout.com Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy Yo soy, 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 yo soy Yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy Yo soy, yo soy 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 yo, yo soy Yo soy yo, yo soy Yo soy yo, yo soy yo, yo yo, 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 yo,